Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yomo, estoy aquí saludándolos desde la ciudad incontrastable de Huancayo, en la sierra central de nuestro querido Perú. Estamos aquí en el primer Contitronic, que es el primer concurso de robótica que ahora es organizado por la Universidad Continental de Huancayo, en donde ellos pues van a poder celebrar mediante unas competencias de diferentes categorías, la participación de sus mismos estudiantes y de muchos estudiantes también que vienen a participar de diferentes departamentos. El día de hoy vamos a tener tres categorías, vamos a tener seguidor destreza, vamos a tener micromouse amateur y también vamos a tener zoom. Vamos a comenzar por seguidor destreza, en seguidor destreza tenemos a los participantes INROPRAW, del equipo INROPRAW de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, tenemos a Mininator B3, del equipo Microbots PPD, del Instituto Pedro Pablo Díaz de Arequipa, y también tenemos a Gannon, del equipo Robotronics UNT, ellos infaltables como siempre, de la Universidad Nacional de Trujillo. Así que en unos breves momentos vamos a comenzar con la categoría de seguidor destreza. Recordemos que la categoría de seguidor destreza consiste en la creación de un robot autónomo que sea capaz de recorrer una línea negra de un grosor definido sobre un fondo blanco para llegar a la meta en el menor tiempo posible. Como pueden ver ahí en la cancha que está en la pantallita, la frase que figura es Cuidado con el Mookie. El Mookie es un personaje muy característico y muy representativo de acá, de la Sierra Central, en especial de Huancayo. Los concursantes tendrán que programar mediante algoritmos a sus robots para que puedan pasar por esos caminos falsos, arcos circulares, los cambios de color de blanco a negro y de negro a blanco, y pues las diferentes pendientes, etc. Es un camino bastante complicado, pero la categoría misma lo amerita. Así que vamos a comenzar con Inro Proud del equipo Inro Proud de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Que en unos momentos va a comenzar con su participación. Recordemos que la evaluación en la categoría de seguidor destreza se evalúa mediante el robot que tiene mayor porcentaje de pista recorrida en el menor tiempo posible y solamente tiene tres intentos. En el caso de cumplir con todos estos requisitos, obviamente se le nombra el ganador. La decisión del jurado es totalmente inapelable, así que en caso de hacer reclamos, pues aquí está el barro. Y vamos a funcionar también como jurados indirectos para que puedan los mismos concursantes poder ver si han fallado, si han hecho bien el recorrido, si han hecho un circuito en falso, etc. Recordemos que los jueces también son de la Asociación Peruana de Robótica y pues estamos muy gustosos de trabajar en conjunto con ellos, como siempre. En estos momentos tenemos a Dino presentando a todos los equipos. Recordemos que el día de hoy para la categoría de seguidor destreza tenemos a tres equipos. Inro Proud del equipo Inro Proud de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Tenemos a Mininator del equipo Microbots PPT del Instituto Pedro Pablo Díaz de Arequipa. Y también tenemos a Ganon del equipo Robotronics UNT de la Universidad Nacional de Trujillo. Y aquí vamos a comenzar con la participación de Inro Proud del equipo Inro Proud de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Que lo que tiene que hacer con su robot es que mediante el algoritmo que le ha programado en su robot es cruzar todas esas líneas en el menor tiempo posible. Vemos de que el robot se desenvuelve con bastante confianza. No tiene mucha velocidad, pero sí lo está haciendo de manera correcta. Ya va pasándole a A, ya va pasándole a O, viene la primera curva, la segunda curva y vienen las diagonales. Segunda diagonal, tercera, cuarta, quinta, sexta. Vemos que no se detiene con las líneas y esta parte es la más complicada. Vamos a ver si logra pasar la E y no. No lo logró pasar, sin embargo, lo dejan seguir, continuar el camino. Continúa, viene por la M, le falta la U, está pasando por la U. Vemos que reconoce muy bien el circuito y listo. El robot INROPROUD del equipo INROPROUD de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica ha completado de manera eficiente el circuito. Sin embargo, no lo ha hecho con mucha velocidad. Esperemos que en los siguientes dos intentos que tiene el robot pueda hacerlo con mayor velocidad. Y pueda hacerlo con mayor confianza también, ya que como pueden ver, en la parte donde está la E, perdón, donde está la O de la frasecita con, es bastante complicado. Es una curva bastante cerrada, así que la mayoría de robots tienen mucha dificultad en pasar por ese lado. Así que vamos a ver qué tal se desenvuelven los siguientes dos intentos. Y bueno, falta también ver cómo se desenvuelve MININATOR de Pedro Pablo Díaz de Arequipa y GANO de la Universidad Nacional de Trujillo. Recordemos que con las nuevas reglas que se desarrollan a nivel nacional, todos los equipos tienen derecho a pasar su homologación y si cumplen con los requisitos básicos de la homologación, pueden hacer los cambios necesarios para que su robot pueda seguir desenvolviéndose de manera correcta. Aquí tenemos a MININATOR de Pedro Pablo Díaz de, perdón, no, el SGANON de Robotronics UNT de la Universidad Nacional de Trujillo. Vemos que pasa con mayor velocidad la primera curva en la segunda curva, se va desenvolviendo en las diagonales, vemos que no se detiene con las líneas y no. Al parecer no se le ha contabilizado bien el tiempo, se le está volviendo a pedir de que el robot vuelva a iniciar nuevamente el circuito. Ahí tenemos al representante y listo. Ahí tenemos a GANO de la Universidad Nacional de Trujillo. Recorre bastante rápido el circuito, bastante confianza, viene la primera curva, la segunda curva, va a cruzar las diagonales. Pasa las diagonales con total confianza y viene la parte más complicada que no lo logra pasar y se regresa. Se regresa, GANO no ha logrado pasar en su primer intento el circuito, sin embargo lo ha hecho bastante rápido. Esperemos que en sus siguientes intentos pueda desarrollarlo con mayor confianza y su logaritmo pueda romper esa pequeña curvita que como les digo, es bastante complicado. Ahora sí recibimos a MiniNator del equipo MicroBots PPT del Instituto Pedro Pablo Díaz de Arequipa. Ellos han venido desde Arequipa para poder presentar su seguidor destreza. Vamos a ver qué tal se desenvuelve, si tiene velocidad y se logra grabar muy bien el circuito. Y empezamos. Tiene bastante velocidad, recorre con bastante confianza el circuito, hace muy bien las curvas, las diagonales también. Lo piensa antes de hacer el circuito. Se regresa, no, se regresó. Y se regresa, no. El robot mismo se alocó, no siguió el circuito. Pueden ustedes mismos apreciar de que esa frasecita del con, la parte de la letra O, es muy complicada. Tiene una curva muy cerrada y esa esquina, pues esa esquina prácticamente rompe todo el logaritmo que se ha programado para los pequeños robots. Sin embargo, aún les quedan intentos a InroProw, a Mininator y a Ganon para que puedan seguir participando. Desde acá arriba podemos apreciar que los tres equipos están bastante preocupados. Debe ser por justamente la curva cerrada que tiene la frasecón. Vemos a Robotronics UNT tratando de configurar su logaritmo. A InroProw también un poco asustado. Vemos a los chicos de Arequipa también un poco asustados. Están yendo a consultar a los jurados. ¿Qué medidas se pueden tomar al respecto? Están viendo sus calificaciones según el cronómetro. Ahí tenemos a Mininator de Microbox PPD del Instituto Pedro Pablo Díaz de Arequipa. Haciendo su segundo intento. Veamos si esta vez se desenvuelve mejor. Tiene una velocidad media, no es tan rápida como Robotronics. Tampoco tan lento como la San Luis Gonzaga de Ica. Sin embargo, no tiene mucha confianza. Su robot se acaba de salir del circuito. Ha vuelto a ingresar. Vemos que esas intersecciones del cambio de color no lo puede identificar bien. Le cuesta mucho reconocer la pista. Vemos que pasa la curva con las justas. Y se regresa por el mismo círculo. Continúa el circuito. No logra reconocer la siguiente curva. Y no. En su segundo intento, Mininator no ha logrado conseguir llegar hasta el final del circuito. Recordemos que hasta ahora, el único que ha llegado hasta el final del circuito es Inro Proud del equipo. Inro Proud de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Podemos esperar unos minutos más. Recordemos que cada equipo tiene todo el tiempo que necesiten. Ya no está reducido a tres o cinco minutos. Tienen bastante tiempo para que puedan configurar. Mientras que estén dentro del rango definido para diferentes categorías. Recordemos que el único robot que ha logrado terminar el circuito hasta ahorita es Inro Proud de San Luis Gonzaga de Ica. Mininator acaba de hacer su segundo intento en lo cual no ha podido completar el circuito. Y pues tenemos a Ganon que tampoco ha logrado completar el circuito. Tiene una velocidad bastante buena. Tiene bastante confianza. Sin embargo, su robot no ha logrado llegar a más de la mitad del circuito. Podemos ver a los jurados, entre ellos el representante de APR, definiendo quién puede ser el ganador. Recordemos que al ganador de esta categoría se le define si es que completa el circuito en el menor tiempo posible. En el caso de que no completa el circuito, se califica solamente con el tiempo. Ahí vamos con el segundo intento de Ganon, del equipo Robotronics UNT de la Universidad Nacional de Trujillo. Y Ganon empieza el circuito. Ya no tiene tanta velocidad como antes, pero esta vez va con bastante confianza. Vemos que reconoce el circuito bastante rápido. Han hecho muy bien su algoritmo. Pasan las diagonales sin ningún inconveniente. Aquí viene la parte más complicada. Que no lo logran pasar. Y otra vez su robot se regresa. No logran completar el circuito. No logran pasar ese punto del circuito. Esperemos que lo hagan para el tercer intento. Y aquí tenemos su tercer intento de Mininator. Vemos que da más rápido, con más confianza. Vamos a ver si logra pasar. Y casi, casi logra pasar. Se queda ahí en el punto. Se queda pensando. El robot no reacciona. Al parecer... Y... Están cronometrando el tiempo y no. Vieron que el robot se quedó detenido. No supo reconocer dónde más estaba el circuito. Así que se retira de la competencia con ya sus tres intentos cumplidos. Ahí fue el Mininator B3 del equipo Microbots del Instituto Pedro Pablo Díaz de Arequipo. Hasta el momento ningún equipo ha podido pasar la frase con... Mucho menos la parte de la letra O. Es bastante complicada. Vemos que la curva es bastante cerrada. Y esa esquina aloca el algoritmo que tienen programados los robots. InRoprow ha logrado completar el circuito. Sin embargo, esa parte del circuito lo vio. No lo logró pasar como debió ser. Sin embargo, está aún en la competencia porque se fue por la esquina. No dio la vuelta. Y ahí tenemos el tercer intento de InRoprow del equipo InRoprow de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Y empieza el circuito. Va bastante lento, igual que la primera vez. Sin embargo, esta vez parece tener un poco más de definición. Pierde el circuito. Logra pasar muy bien las curvas. Sin embargo, es un robot que está pensando mucho el que hacer. No tiene bastante confianza. Pasó bastante bien las diagonales. No se detiene con las líneas verticales que se intersectan. Vamos a ver si... No. No lo logró pasar. Sin embargo, continúa el circuito. Así como es la primera vez. Sigue leyendo el circuito de manera correcta. Y va a lograr... Al parecer va a lograr concretar el circuito. Solamente faltan dos líneas más. Y sí. InRoprow es la segunda vez que logra culminar todo el circuito. Sin embargo, sigue noviando la parte de la frase con. El robot que tenemos ahorita en pantalla es Ganon de Robotronics VNT que no ha podido completar el circuito. Otra vez su robot se ha regresado solito. No ha podido definir bien las diagonales. Ahí tenemos el intento de MiniNator de Microbots. PPD del Instituto Pedro Pablo Díaz de Arequipa. Recordemos que hace un rato Ganon se ha regresado solo del circuito. Y ahí va MiniNator. Va con bastante velocidad. Pasa con tranquilidad todas las diagonales. Solito. No. Solito se regresó. No llegó a completar el circuito. Sin embargo, llegó a recorrer un poco más que Ganon. Y bueno, eso fue todo para el con la categoría de seguidor de estresa. Hemos tenido a Inro Prout de la San Luis Gonzaga de Ica. Hemos tenido a MiniNator de Pedro Pablo Díaz de Arequipa. Y a Ganon de la Universidad Nacional de Trujillo. Un saludo super gigante a Arequipa, a la UNSA, al Instituto Pedro Pablo Díaz de Arequipa. Y a todos nuestros amigos que nos están escuchando a nivel nacional.